¿Qué es lo que hemos logrado a lo largo de los años? Hemos ido logrando a lo largo de los años ir convirtiéndolo en un lugar en el que la gente viene a aprender, vienen a aprender nuevas capacidades que les permiten a ellos desarrollarse como líderes dentro de sus empresas, en un nuevo mundo, con toda la tecnología omnipresente que existe en la sociedad. Bueno, el eslogan de este año es empoderando líderes y construyendo el futuro. El concepto de la cuarta revolución industrial es algo que se acuñó en el Foro Económico Mundial del año pasado. Lo que se ha visto es que a partir de finales de la década de los 70 o inicios de los 80, la cantidad de innovación que la humanidad ha generado al llegar al punto hoy que nosotros como sociedad usamos la tecnología como algo común, como un commodity, es parte de nuestra vida. ¿Cómo logras que toda esa tecnología que está en lo digital lo amalgamas con lo físico y eso se conoce como la cuarta revolución industrial? Más cuando ahora vamos a buscar tecnologías para poder hacer lo que llamamos nosotros skill on demand, que es buscar personas que no necesariamente van a estar en la planilla, sino que son expertos en cierto proceso. Y lo vamos a ir a buscar. ¿Cómo manejamos equipos que están en diferentes países? ¿Cómo manejamos equipos que ni siquiera están físicamente en la oficina? Esa es la tecnología que estamos buscando y vemos en Microsoft esa herramienta para poder buscar la mejor opción de conocimiento y volverlo experiencia en Guatemala para todos los gerentes y poder desarrollarse así.